Muy buenas a todos, soy DeathFade y hoy os traigo un nuevo vídeo comentario. Vamos a castear la partida de exhibición que hicieron Bisu y Jedon, en la BlizzCon. Para los que no supierais, estuve casteando Stronger y yo estuve casteando junto con él entre partida y partida las finales del StarCraft 2, el viernes. Y luego el sábado estuvo él siguiendo, casteando las semifinales y la final, así que si no lo habéis visto, os recomiendo que os paséis por el canal de Twitch de SKT1Stronger y veáis esas partidas. Y bueno, hoy vamos a castear las de el Showmatch que hicieron entre Bisu y Jedon y nada, las voy a castar por encima del audio en inglés, ya que las subieron en su momento, la están castiando creo que Tisley y Artosis y nada, tenemos abajo a la derecha en C de color turquesa a Jedon y arriba a la izquierda en morado tenemos a Bisu en protos moradito. Y bueno, ahí vemos que el probe de Bisu se ha cargado el drone de Jedon sin piedad y nada, Bisu está saliendo muy normal, a forja expansión, a cada metro justo en ex ahora y Jedon ha hecho overpool y... Y nada, a sobrepool y está saliendo a expansión. Y no mucho más. Vemos que el probe de Bisu, como siempre, ya sabéis, tiene superpoderes y es imposible de matar. Y por su parte, pues Jedon que está haciendo todo lo posible para explorar donde está Bisu porque por ahora no tiene mucha idea. Voy a ver si consigo quitar de aquí abajo el... un momentito... a ver si consigo quitar la barrita del tiempo, pero yo creo que va a estar complicado... Ah, mira, ahora ya se han quitado, perfecto. Y bueno, tenemos ahí a los primeros Zerlins de Jedon que intentan perseguir al probe de Bisu. Está mediendo también una tercera base, ya sabéis que lo normal es salir a tres bases siendo Zer, porque hay que estar una vez por encima del protos. Y nada, Jedon que mandando un overlord a cada sitio a ver si encuentra a Bisu. Y Bisu por ahora todo, pues muy normal. Jedon está a punto de terminar su expansión. Bisu está explorando todo con ese probe, que no muere. Los probes de Bisu tienen superpoderes, para los que no sepáis, y tienen como 900 puntos de vida. Son imposibles de matar con Zerlin sin velocidad. Y ahí veis que siempre tiene un micro muy bueno y siempre se rejan los escudos, es muy complicado matarla. Y bueno, vemos que Bisu va a coger y va a meter ahí el... o quería meter el probe dentro de la base de Jedon para ver si Jedon hace hidras o hace leer o lo que sea. Y bueno, parece ser que lo va a conseguir al final. Ahí está el probe metiéndose y va a ver que Jedon efectivamente está techando a leer, así que no va a haber mucho problema. No va a tener que enfrentarse contra ningún rush de ningún tipo. Y eso está muy bien saberlo por parte del proto, porque así puedes decidir si vas a meter cañones o si puedes ir un poco más a macro y todo más normal. Vemos ahí que está metiendo la cita del primero. Lo normal suele ser meter el starport, pero ha metido la cita del primero, así que esto puede ser, pues yo que sé, dar templars. O pueden ser un rush de fanáticos con velocidad. Lo normal sería que metiese el stargate y que hiciese dar templars. El típico Bisu build, que es hacer dar templars junto con Corsarios. Con los Corsarios te cargas a los Overs y entonces los dar templars revientan todo lo que hay en la base del Zerg. Y bueno, vemos que por su parte Bisu está mandando un fanático, lo tiene ahí en la parte detrás del mineral de Jedon. Y Jedon que está intentando microar los Zerlin para no perder ni uno solo. Vamos a ver si consigue... No, por ahora no ha matado ni uno solo. Jedon está teniendo muy buen micro con esos Zerlin, pero veo mucho Zerlin por parte de Jedon. Que a lo mejor quiere ir al contraataque. Bueno, vemos que ahí justo se termina la speed de los Zerlin de Jedon. Y sale. Me extrañaría mucho no ver los Zerlin de Jedon directamente teniendo hacia la base del oponente. Y vemos que llega un segundo FANA a la tercera base de Jedon. Y nada, efectivamente dar templars parece ser Stargate y más uno al aire, que eso es importante. No os habéis fijado, pero parece ser que había un más uno al ataque de aire. Y eso lo que va a hacer es que los Skurges los Overs caigan mucho más rápido. Y entonces los Corsarios sean mucho más efectivos y por ejemplo puedas matarlos Overs más rápido y esos DTs pueden hacer más daño. Vamos a ver si al final hace DTs. Lo sería lo normal. Vamos, el build que ha hecho es totalmente de DT y Corsario. Como os digo, con los Corsarios te cargas a los Overlords y luego el DT llega y acaba con el resto. La única manera aparte de esto a largo plazo es metiendo una Espora o metiendo muchísimas Hidras. Dependiendo del tipo de build que vayas a hacer, si vas a hacer un build más agresivo pues las Hidras pueden estar bien. Pero si quieres jugar un poco más a la defensiva pues la Espora suele ser casi la mejor opción porque casi te asegura la defensa contra lo que viene. Y bueno, vemos ahí el primer DT que llega. Todavía no hay ningún Corsario, o sea, no hay muchos Corsarios como para matar todos los Oversos que hay ahí. Vemos que el DT se acerca y Yedon que está metiendo un pinchito. Ha hecho un buen Sin City con sus dos Hatcheries y la Evolution Chamber. Y bueno, se carga el primer DT perdiéndose un Zerling. Esto está muy 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 bien para Yedon. Cuidado porque no puede perder esos Corsarios Bishu. Si pierde los Corsarios lo va a tener muy complicado, pero bueno, parece ser que se va a escapar a duras penas. Están siendo perseguidos los dos Corsarios cada uno por Skurges, pero parece ser que Yedon no va a conseguir, no sé si no pierde los Skurges. No, buen micro por parte de Yedon sin perder los Skurges. Hemos llevado un total de cuatro Corsarios y ahí llega otro DT a la expansión y cuidado porque aquí se puede colar y no hay pincho. Y esto es un error. Ahí tienes que tener un pincho para protegerte de esto y el problema ya no es solo el hecho de que aquí hayan matado un par de drones. El problema es que se le va con el Main. Yo no sé si ahí tiene un Over. Si tiene un Over. Pero aquí por ejemplo si ahí hubiese unos Corsarios ya no habría Over y se complicaría mucho la cosa. Y ya lleva cinco kills SDT, seis kills, bueno, mata seis drones y un Zerling. Así que está muy, muy, muy bien. Aparte del Mining que le ha quitado Yedon y bueno, pequeño error por parte de ahí que debería tener un pincho. Y ya vemos que el más uno se ha terminado del aire y entonces los Corsarios empiezan a hacer mucha, mucha pupa y ya puede salir al ataque Bisu con ellos. Probablemente haga bastante daño con ellos porque son cinco Corsarios con más uno hacen mucho, mucho daño. Y bueno, vemos que Yedon se lanza un poco al contraataque con un grupo de Zerlings e Hydras. Pero ahora tiene que tener cuidado de eso de no perder los Overlords. Y lo que no veo es speed de Overlords y me preocupa mucho porque si quieres que este ataque tenga sentido siendo Zerg, necesitas tener la speed de los Overlords para que los Corsarios no te revienten todo. Y para que no haya un DT Random ahí en la base del oponente que te defienda todo. Yo no sé dónde está la velocidad de Overs, estará a punto de llegar, si no es un error, sinceramente, porque la necesitas. Y bueno, Yedon que se lanza tiene mucho Zerling por suerte, pero hay un mogollón de fanáticos. Y además tienen ahora justo la pata que se acaba de terminar. Y uff, va a estar complicado. Yo creo que Yedon va a conseguir matar bastantes de los fanáticos, pero ¿a qué precio? Vamos a ver, está migrando bastante bien. Y si todavía hay un buen grupo de Hydras, pero en cuanto aparezca un DT ahí no hay ni un solo Over. Y esos Corsarios se han hecho el Agosto, han matado un mogollón de Overlords. Vemos que tiene solo 37 por acción máxima, solo que Yedon gasta su Play Block. Y esto es terrible para el Zed. O sea, Yedon, este tipo de ataque que está haciendo es prácticamente un all-in, aunque no lo parezca. Cuando te tiran tantísimos, cuando mueren tantísimos de tus Overlords y tú dejas que eso pase y no hay una cuarta base y no hay 6 Hacheries, es muy complicado luego remontar la remetida que viene el Protoss con los fanáticos y las Tormentas. Y yo creo que vamos a ver una partida en la que Yedon parece ser que va a intentar hacer daño, pero de repente van a salir un mogollón de fanáticos con Storms. Y Yedon no va a tener producción suficiente porque ha perdido muchísimo mineral en esos Overs y porque no hay una cuarta base. Vamos a ver porque parece que se retira. Y bueno, por suerte Yedon, Vishu no hizo ni un solo Dark Templar y entonces pudo hacer algo de daño. Se cargó esa barra acá adelante y además obligó a hacer 4 Canons, que no está mal. Todavía no hay velocidad de Overlords y esto sí que es un error seguro. Yo creo que a Yedon se lo va a hacer la velocidad de Overs, es necesaria. O sea, no puedes permitirte el lujo contra Corsarios con más uno, el de no tener la velocidad de Overs es muy muy necesaria. Y bueno, vemos ahí que Vishu no pierde ni un solo segundo y en cuanto puede, sale de su base, mete una tercera base. Y nada, Yedon, que por ahora no ha metido la cuarta, debería meterla sí o sí. O si no, intentar terminar ya con la partida, pero tú no puedes permitir que el Protoss esté por encima de bases. Y además lo que me preocupa es que Yedon no tiene demasiado tech. Si tuviese muchos Lurkers o tuviese unidades que en late son buenas, estaría bien. Pero el problema es que las Hidras son bastante maluchas. O sea, no nos engañemos, las Hidras cuando hay Storms no hacen demasiado. Y sobre todo contra los fanáticos no son gran cosa cuando hay Storms. O sea, es que es muy difícil porque una buena Storm hace que tus Hidras sean de papel. Y sí es verdad que hay Vishu, tiene que tener cuidado, pero una vez que hay un par de Canons y hay Storms, es prácticamente imposible subir ahí con las Hidras. O sea, en cuanto intente subir Yedon le van a tirar un Storm en la rampa que le van a reventar todas las Hidras. Y los cañones van a matar de un pelotazo cada una de esas Hidras que esté a baja de vida. Así que Yedon tiene que tener cuidado porque parece que sigue produciendo Hidras. Y aquí o hace mucho, mucho, mucho daño o si no se acaba la partida a mi parecer. Vishu tiene tres bases, Yedon todavía no empieza la cuarta. Y bueno, por fin está haciendo Lurkers, Evolution Chamber y Queenness. Pero ya digo, muy tarde todo, veo como que la economía de Yedon ha sufrido demasiado, debería estar mucho más avanzada. Y necesita hacer daño con estas unidades que tiene y no lo está haciendo por ahora. Vishu básicamente ha perdido 4 o 5 fanáticos, que eso no es nada. Vishu necesita matar bastantes Templars, acabar con esos Corsarios. O sea, necesita un poco de sangre y por ahora no lo está viendo. Por fin salen unos cuantos Lurkers y bueno, a lo mejor lo que voy a intentar en esta partida es hacer un Lurker Contain. Que se llama, que es básicamente encerrar al oponente con Lurkers. Tú te pones a salir a su base, entierras los Lurkers y le complicas mucho la salida. Por fin mete esa cuarta base, o sea que a lo mejor su plan era este. El tener muchas unidades para poder poner un... pues hay una barrera de Lurkers. Pero tampoco me gusta como ha puesto los Lurkers porque no están ni separados ni nada. Lo normal es que los separes para que la Storm no te coja a dos Lurkers a la vez y los tiene bastante juntos. Así que vamos a ver qué pasa. Cuidado porque ahí Vishu intenta salir y cuidado porque ahí una Storm puede reventar. Si vemos ahí que la Storm ha conseguido petar a dos de los Lurkers, eso es terrible. Yedon que se acaba de dar cuenta yo creo de que los tiene fatal posicionados. Retrasa un poco ese Lurker pero nada. Vishu sale de la base sin ningún solo problema. También Yedon tenía ahí unos cuantos Skrurges pero no tiene ni un solo Over. Y es que creo que todavía no tiene velocidad de los Lurkers y se la ha olvidado totalmente. Yo estoy seguro de que ya es un error y no ha sido intencionado el retrasar tantísimo las PID de los Overlords. Porque no es normal el no tenerla en este momento. Y bueno, parece ser que Yedon ya está en Hive. Eso está bien. Podría intentar hacer los defiles para tener Dark Storm y Plagas. Pero yo creo que Vishu va a tener un pulso ahora muy importante. Creo que no le va a costar nada de trabajo de negarle la base de abajo a la izquierda a Yedon. E incluso creo que tiene suficiente como para meterse en la base principal de Yedon y terminar la partida. Vamos a ver, buena Storm ahí que caza básicamente a todos los Zerlings. Y bueno, Vishu que no se deja hacer un contraataque. Está muy bien en limpiar un poco los restos que hay por ahí para que no te vengan sorpresillas. Los Corsarios de Vishu que ya han con vida toda la partida. Vishu que no solo contento con limpiar eso, encima se va a expandir otra vez más. O sea que básicamente va a tener más bases que Yedon prácticamente. Y bueno, ahí por fin parece que pierde varios de los Corsarios. Pero miremos la Pobla. Vishu le saca 60 de Pobla. Bueno, 50 de Pobla a Yedon que eso es una pasada. Si además Yedon tuviese un armamento de Lurkes y de Failers. Pues todavía creo que podría defender. Pero no he visto ni un solo de Failers todavía. Y hay 4 Lurkes mal contados. O sea, casi todos son Hydras. Y las Hydras ya os digo no son nada buenas. Todavía no hay velocidad de Overs. Van a caer todos esos Overs. Esto es terrible no tener velocidad de Overlords en este momento. Vemos ahí que Yedon se queda super Supply Block. Otra vez más. Y nada, yo creo que aquí va a entrar a Cuchillo Vishu. Y bueno, Vishu significa Daga. O sea que va a entrar a Daga. Y nada, ahí vemos un mogollón de Dragons. Buenas Storms. Además, Yedon ha atacado un poco con los Zerlings ahí a lo loco. Sin atacar con toda la vez. Ahora parece ser que el ataque hay en G-S a lo mejor. Pero vemos que el armamento de Vishu es muy superior. Y yo creo que aquí se va a terminar la primera partida. Solo hay 3 Lurkers. Ya solo quedan 2. Yedon que utiliza el Nidus. Bien separando esas Hydras. Pero ya son 5 o 6 Hydras contra mogollón de Dragons. Por fin se termina la velocidad de los Overs. Pero en qué minuto. En minuto 15 de la partida. Y nada. Partida para Vishu. Vamos, sería rarísimo que Yedon defendiese esto. Yo lo veo imposible. O sea. No hay nada que hacer. Mira que me gustaría que Yedon remontase esto. Pero es prácticamente imposible. Partida que va a ser para Vishu. En la que Yedon se durmió un poco. Bastante tanto con la macro. Como esa velocidad de Overs. Ha sido... Fue tardísimo. Creo que no supo jugar a macro. Si él llegaba a jugar un peli más a macro. Creo que hubiese tenido más oportunidades. Intentó ser agresivo. Y no le salió bien. Y bueno. Primera partida para Vishu. Y vamos directamente a la siguiente. Ahí vemos a Yedon. Y bueno. Arriba a la izquierda. En naranjita. Tenemos a Vishu. Un proto-sananja. Y bueno. Abajo a la derecha. Bueno ahí está Vishu. A PT con su camisa de Starcraft. Y abajo a la derecha. Como cero marrón. Tenemos a Yedon. Que va perdiendo 0-1. El mapa es Crossing Fiel. Se ha jugado muchísimo este mapa en la ASL. Ya lo conocéis. Está la Pocket Expansion que hay ahí. Y aparte de la Pocket Expansion. Tienes el... Esas rampas tan alargadas en mitad del mapa. Que hacen muy complicado atacar a través de ellas. Pero también tienes varias rutas de acceso. A la base de tu oponente. Así que es difícil. Es difícil el controlar el movimiento de tu oponente. Ya que te puede atacar por varios sitios. Y bueno. Vemos que Vishu manda un probe bastante tempranero. Y esto está bastante bien. Porque él lo que va a intentar es salir probablemente a anexo primero. O a lo mejor mete una Gate. Pero lo que va a intentar es saltarse la forja. Va a intentar bloquear la rampa. Y simplemente defender con un par de fanáticos esa rampa. Mientras que coge la expansión en la parte de atrás. Vemos que ahí el probe de Vishu parece ser que ya va a llegar. Y lo que quiere ver es si Yedon ha salido a Pool primero. O si ha salido a Hachery. Como vemos Vishu va a salir directamente a anexo primero. Ahí vemos que el probe llega y ve que no hay Pool. Por lo tanto directamente en cuanto ve que no hay Pool. Va a ir directo a hacer el nexo. Y esto en principio le da una pequeña ventaja a Vishu. La manera de contar esta ventaja es que Yedon saliese a 3 Hacherys antes de Pool. Que parece ser que es lo que va a hacer. Va a meter ahí otra Hachery más. Y efectivamente son 3 Hacherys antes de Pool. Entonces es una salida muy 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 económica también. Haces 3 Hacherys antes de hacer ni una Pool. Por lo tanto luego va a hacer una producción de larvas brutal. Lo que se va a traducir en un montón de drones. Así que Yedon que ha recuperado un pelín de esa ventaja. Y bueno es una salida un poco arriesgada. Porque si obviamente te salen con un Proxy Gate o con lo que sea. Pues no vas a poder defender. No tienes Pool, no tienes Zerlings. Pero en este caso parece ser que Yedon ha sabido leer bien las intenciones de Vishu. Y recupera esa ventaja con esa salida de 3 Hacherys antes de Pool. Vemos que además mete directamente después ya el gas y la Pool. Así que va a ser todo drones a muerte. Y la Ler la vamos a ver súper temprana. Y bueno Vishu por su parte pues también sabe que Yedon no tiene nada de ataque. Así que se puede permitir el lujo de no hacer ni ese primer fanático. Y de hacer la Cibernetis incluso antes de que salga ese primer fanático como lo hemos visto. Y nada por fin está transfiriendo Probes a su expansión. Que está justo a punto de terminarse. Y Yedon que en principio en cuanto tenga suficiente gas debería evolucionar a Ler sin demasiado problema. Va a ser una partida muy calmada al principio pero con una gran explosión de economía en el midgame. Y ya lo veremos que va a haber muchísimas unidades. O al menos debería haberlas. Ya que la producción de ambos jugadores va a ser brutal. La manera de Marrapea llegar a la producción final es la que han hecho estos jugadores. Haciendo un exo primero y demás. Es muy arriesgada porque puedes morir si el oponente hace algo agresivo. Pero ambos han hecho lo mismo. Una salida muy 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 de macro. Entonces vamos a ver que luego van a tener súper rápido tanto las unidades de tier alto como la producción. Y bueno sale el primer fanático de Bisu que parecía que iba a salir. Pero se lo ha pensado dos veces. Y parece ser que lo va a dejar en la rampa. Ha metido el Stargate. Si os dais cuenta ha metido el Stargate en el minuto 3.58. Una cosa así. O sea muy 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 rápido. Normalmente se suele meter al 4.15. Una cosa así. Y bueno. Yedon por su parte pues está persiguiendo ese probe. Bisu que mete el segundo gas. Y nada. Mucho muchísimo drone por parte de Yedon. Que esta vez su economía es brutal. Me está gustando mucho más esta partida que la anterior. Creo que tiene ligera ventaja Yedon. Pero vamos a ver. Porque los corsarios de Bisu como hagan el destrozo como han hecho antes de cargarse. Creo que han matado en la partida anterior unos 10 o verso más. O sea una barbaridad. Han matado una barbaridad de minerales. Entonces es complicado. Yedon que inmediatamente mete la espiral. Pero que creo que va a necesitar hidras. Porque cuando tu oponente no sale a forja primero. Pero tu espiral va a llegar tarde sí o sí. Entonces bueno. Vemos que sigue haciendo un mogollón de drones. Prácticamente solo ha hecho drones. Y solo tiene dos Zerlings. O cuatro. Y todo el resto han sido drones, drones, drones. Y más y más y más drones. O sea que la producción de Yedon Hara básicamente es brutal. Tiene muchísima economía. Vamos a ver. Porque mira. Ahí está metiendo más hatcheries. Además lo bueno en este mapa es que con meter todas las hatcheries en la expansión de la natural. Puedes. No necesitas defender dos zonas. Sino con defender solo una te vale. Y bueno. Vemos que Yedon Hara está viendo lo que está haciendo Bisu perfectamente con ese over. Ha visto las tres gates. Y probablemente vea incluso el Starport y la forja haciendo el más uno. Así que Yedon tiene información completa. Vemos que con esas dos hidras está intentando hacer un poco el horror. Y por su parte Bisu me extrañaría que sacase mucho Corsario. La partida anterior sí que hizo más Corsario. Pero ahora yo creo que en cuanto tenga dos o tres se va a conformar con ello. Y no va a hacer más. La razón de hacer estos Corsarios es por si te cambian a mutas. Vas a poder. Vas a poder tenerlos. O sea vas a poder defenderte. Pero. Si haces mucho. Si no le sacas rentabilidad matando muchos over. Pues va a ser complicado. Yo creo que Yedon lo va a tener más fácil en este mapa. Porque hay que defender solo una entrada. Y va a ser mucho más fácil de defender. Entonces yo creo que Bisu no va a hacer tantos Corsarios como en la partida anterior. Que tenía 6 con más uno muy muy rápido. Y bueno vemos que sale Bisu de la base con. Son 5, 6, 7 fanáticos. Y. La velocidad de los fanáticos tiene que estar a punto de terminarse. Porque me extrañaría mucho que Bisu no tuviese la velocidad ahí hasta justo terminada. El más uno probablemente se termine bien pronto. Y bueno esto es un timing attack importante. Y Yedon tiene que estar preparado. Yedon hasta ahora solo está haciendo economía. Está haciendo. Tiene un Sin City muy 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 bueno. En el que los fanáticos van a tener que pasar de uno en uno por esos puntos. Ha metido una Evolution Chamber solo para intentar cerrar. Que la acaba de cancelar ahora. Si os dais cuenta había una Evolution Chamber que ha cancelado. Y en cuanto ha tenido esos dos pinchos. Pues ya se siente seguro. Ve además con esos Scourges está viendo que Bisu se expande. Así que Yedon tiene plena información. Y bueno ahora Yedon se puede permitir hacer un poco lo que le dé la gana. Sinceramente en este mapa los Lurkers funcionan bastante bien. Podría intentar hacer bastantes Lurkers. Y. Y coger una cuarta base ya mismo. O puede intentar como en la parte anterior. Hacer mucha producción de Hydras. E intentar atacar el frente. Yo sinceramente pienso que en este mapa funciona mucho mejor el. El ir a Lurkers. El techar a Tier 3. Y bueno vamos a ver que hace. Yedon ha escondido ahí 12 Hydras. La parte de arriba a la derecha. Y esto me huele a que va a intentar ser agresivo. Normalmente no harías eso. Entonces yo creo que va a intentar dar un rodeo con esas Hydras. Y de repente salir con todas las Hydras de su base. Y bueno vemos otra vez ahí los 6 Corsarios de Bisu. Que vuelven a las andadas y se cargan. Al menos ahora sí que hay velocidad de Overs. Pero se han cargado ya 2 Overs. Y Yedon vemos que todas sus unidades están saliendo. De la base. Están yendo directamente a por Bisu. Vemos esas Hydras que están escondidas también. Van a salir. Y nada. Parece ser que Yedon va a ser agresivo una vez más. Ahí se consigue cargar además algunos Corsarios. Pero tiene que tener cuidado porque Bisu por ejemplo. La vuelta de Hars bloquea en población. Tiene. Ahora tiene que hacer Overs para seguir produciendo. Bisu que está utilizando esa rampa para intentar ganar tiempo. Tener en cuenta que los fanáticos. Al estar en posición elevada. Pues las Hydras fallan algunos ataques sobre ellos. Ahí ahora ya en la parte de abajo vamos a ver como caen mucho más rápido. Y bueno. Bisu que se ha quedado sin ni un solo fanático. Pero no hay Overs. Entonces ahora un DT. Ahí está el DT. Perfecto. Esta vez sí que hizo la defensa. Que suele ser lo normal. Te cargas esos Overlords. Y a cambio sacas algún DT. Y haces el horror a las Hydras. Y yo creo que este ataque va a salirle bastante mal a Yedon. Que sí. Tiene muchas Hydras. Pero ese DT está haciendo muchísimo daño. Y ya hay dos Storms brutales de Bisu sobre las Hydras de Yedon. Caen prácticamente todas las Hydras. Y llegan ahora encima los Overs. Tarde. Y probablemente caigan contra esos Corsarios. Que ese es el problema que tiene él. No mirar muy bien el ataque. Si los Overs van por su cuenta y los matan. Pierdes un montón de mineral. Y ahora ya Yedon lo tiene muy muy complicado. Yo creo que se le va de la partida a las manos. Este tipo de ataques tienen que hacer daño. Y no es solo que no haya hecho daño. Sino que encima ha recibido el más daño que el daño que ha recibido Bisu. Y es que ahora Bisu puede hacer lo que le da la gana sinceramente. En cuanto mate esos Overs. Los DTs tienen vía libre. Y además él tiene tres bases. Yedon todavía no tiene la cuarta. La que ha empezado a hacer ahora. Y ufa. Bueno han caído bastantes Corsarios. Eso me halaga un poco. Porque creo que va a darle un pelín más de respiro a Yedon. Que si hay seis Corsarios te van a reventar los Overs. O sea tienes que estar muy atento. No puedes estar en mitad del mapa con las Hydras. Y además definiéndote de seis Corsarios en la base. Pero bueno vemos que Bisu está haciendo un mogollón de Storms. Y Yedon que se va a tirar a cuchillo. Pero yo veo ahí que hay muchas Storms. Hay mucho Cannon por ahí. No va a pasar Yedon ni de coña. Y bueno parece ser que Yedon está intentando transferir unos cuantos drones a esas bases. Ahora sí que está droneando bastante antes que la otra partida. Pero me preocupa el que no hay Tej. No hay Tej de ningún tipo. No hay más o no al caparazón. No hay Lurkers. No hay Hive. Y Bisu va a tener un timing attack importante dentro de nada. Vamos a ver dentro de no mucho que va a salir probablemente de la base. En cuanto recupere esos Corsarios. Y bueno ya está ahí saliendo. Y vamos a ver que aunque parezca una tontería que no tiene demasiadas unidades. Sus unidades están muy evolucionadas. Tienen el más uno al ataque. Y pronto van a tener el más dos. Tienen Sionic Storm. Que la Sionic Storm es brutal. Lo normal ahí es hacer mutas para contrarrestar. Y matar esos templars. Pero al no tener mutas. Esos templars básicamente van a tener buenas Storm siempre. Y cuidado porque ahí también tiene que tener cuidado Bisu. De no meterse en la boca del lobo. Porque Jedon si le rodea puede... Hay buenísima Storm. Muy buena. Pero bueno Jedon lo supo mover bien. Pero el problema es que hay un DT. Uf. Hay un DT que dropeó Bisu. Y vemos que se ha llevado ya 9 trabajadores. 10 trabajadores. Buah. Y esto es GG. Yo lo siento mucho. Pero no puede perder 12 trabajadores. Lo vemos ahí. 13 trabajadores. 14 trabajadores. Vamos. Básicamente ha matado todos los drones que había en esa base. Y encima quiere más sangre en esa otra base de abajo. Y a todo esto Bisu todavía está por ahí en mitad del mapa con sus unidades. O sea que tiene que tener mucho cuidado. Han sido 14 muertes por parte de ese DT. Que han matado prácticamente casi todos los drones de Jedon. Que va a tener que reconstruirlos. Y... Vamos a ver ahora todas las unidades de Bisu saliendo. A muerte. Ahí están. Tiene mogollón de Gates. Tiene Corsarios. Jedon vuelve casi hasta su playblock. Solo tiene 5 lurkers. Aquí necesitas fácilmente 8 o 9 para defenderlo más o menos bien. Y además vemos que tiene que estar siempre con el peligro de que le pueden volver a dropear. Así que... Bueno, ahí vamos a ver porque Bisu se va a lanzar a muerte. Y es bastante complicado aquí defenderlo con lurkers. Porque te pone ahí... El protes se puede mover bastante fácil entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y los lurkers, aunque los encierres en ese lado, pues el protes puede ir a atacarte natural. Entonces... Y bueno, vamos a ver porque las Torn no son demasiado allá. Esa última sí es muy buena. Ha cazado dos lurkers. Acá hace encima también el over. Y ahora vemos que una vez que Jedon pone los lurkers ahí, pues entonces Bisu lo que va a hacer es irse a la expansión. Y bueno, cuidado porque esos fanáticos están yendo por donde no deben. Pero vamos, yo veo ahí casi 20 fanáticos con más 2 al ataque. Por fin cae la Sutil. O sea que ahora tiene que tener menos miedo de esos de T. Bisu que está cogiendo una base abajo a la izquierda. Y bueno, parece ser que se ha contentado un poco con matar un poquillo lo que había ahí. Mientras que cogía la base. Pero dudo que tarde mucho más en volver a la carga. Vuelven, todavía quedan 4 corsarios más. Los corsarios de Bisu que están dándole las partidas, sinceramente. No los pierde ni para atrás. Se están matando muchísimas unidades. Bueno, parece ser que ahí ya está siendo un poco más despreocupado con ellos. Quiere intentar llevarse lo que pueda antes de que mueran. Necesita hacer daño. O eso cree él. Y cuidado porque van ahí los... Buah, cada uno de ellos muy bien por parte de Yedon. Que consigue tirar uno de esos corsarios y ya se lo quedan 3. Y el problema, como veis, es esto. No hay tex. Estamos en minuto 14. No hay defilers. No hay... No hay cerlings con... Con adrenal grans. Ni con ugrades. Y Bisu ya tiene más 2. Tiene 4 bases. Y tiene mogollón de gates. Si veis un poco el minimapa abajo a la izquierda. Veis que hay como mínimo unas 8 gates. Yo creo que son 9. Y claro, 9 gates produciendo unidades a muerte con Storms. Tiene muchísimos absorber también para que no se lo puedan npear. Veo complicado que Yedon remonte esto. Son 60 de pole a los que está por encima. Y bueno, vemos que se te cae. Buena posición por parte de Yedon en ese high ground. Está utilizando los Zerlings. Pero creo... Todavía no tiene... Sí, ahora por fin parece que tiene adrenal glans en los Zerlings. Y bueno, las Storms de Bisu están siendo buenísimas. Se está cargando básicamente todos los Zerlings que tiene Yedon. Vemos que el más 1 se nota... O sea, las obras de caparazón se notan mucho. Ya que los fanáticos destrozan bastante a esos Zerlings. Y si hubiese aquí un Dark Sworn cambiaría mucho la cosa. Porque básicamente solo hay Dragoons. Entonces, si os dais cuenta, una Plaga y un Dark Sworn ahí cambiaría mucho el tema. Pero Yedon decidió atacarse agresivo en vez de intentar ir a Tej. Y le salió cara la jugada. Así que bueno, vamos a ver. Porque siguen llegando fanáticos de Bisu. Pero Yedon por ahora parece ser que mantiene ese high ground. Lo mantiene defendido. Pero complicada la cosa. Está muy muy complicada el tema. Yedon tiene las unidades justitas. Y claro, Bisu abusa mucho del mapa. En este mapa, como os digo, tienes que estar un poco moviendo todo el mapa a otro. Para que el Zer no pueda estar enterrando a los Lurkers. Tenga que estar moviéndolos. Y ahí vuelve otra vez a la carga Bisu. Yedon que consigue mover los Lurkers a tiempo. Pero nada, hay muchísimos Observers. No va a poder snipearlos todos. Y están cayendo los Lurkers. Yo creo que aquí Yedon va a tener que dar el GG. En cuanto caiga una Storm en ese sitio en el que hay dos Lurkers juntos. Yo creo que se va a terminar. Vamos a ver si ahí está por fin la Storm. Caen los dos Lurkers. Va a tirar otra probablemente donde está el otro Lurker. Y la diferencia ya son casi de 80 de Pobla. Le dobla en Pobla a Bisu, a Yedon. Y complicado. Acaba una de las Hatcheries. Parece ser que va a caer otra. Por fin Darson. Pero en qué momento. Muy tarde. Yo creo que ya sinceramente da igual. El daño ya está más que hecho. Bisu ya tiene la cuarta base activa. Y a Yedon le acaban de tirar una de esas Hatcheries. Y bueno, el de Filer llega. Pero claro, cuando ya no tiene ningún tipo de unidad ya no sirve para mucho. Y bueno, vemos que ahí Bisu consigue meterse en la expansión también. Y yo creo que va a tener que dar G-G a Yedon. Yedon que intenta meter los Lurkers. Y muy bien Bisu porque los intercepta antes de que entre en el Darson con los fanáticos. Y bueno, cae otro de los Lurkers. Van a caer así. GG. Yedon que da G-G. 2-0 para Bisu. Y cuidado porque esto se le puede poner rápidamente en un 3-0. Vamos a ir directamente a la siguiente partida. Sin perder un segundo. Y bueno, el mapa es Bluestorm. Tenemos abajo a la izquierda a Bisu. El Protoss de color naranja. Y tenemos arriba a la derecha a Yedon en el CER de color blanco. Para los que no os apeláis, Bluestorm es un mapa bastante interesante. Si os dais cuenta, por ese pequeño agujerito por el que ha pasado el probe. Hace que las distancias en el mapa se acorten mucho. Pero más tarde por ahí no caben la mayoría de las unidades. Por ejemplo, un dragón no cabe por ese sitio. No cabe un tanque. No caben la mayoría de las unidades. De los Protoss al menos. Entonces, lo que pasa es que si no vas por ahí, al final tienes que dar una vuelta un poco más larga. Subiendo una rampa y contando que lo tienes que hacer en ambas bases. El subir por las rampas. Pues al final el mapa hace como una especie de S. En el que tienes que dar una vuelta un poco larga. Y hace que las distancias se alarguen un poco. Entonces, para rushes iniciales hay que tener cuidadito. Porque la expansión es muy amplia. Y las distancias por esos huequecitos son cortas. Pero si luego va macro, ya os digo que el mapa se alarga un poco. Aunque también es verdad que siempre pueden ir el típico grupito de fanáticos intentando tirarte la spa sin ningún problema. Voy a intentar a ver si quito el overlay para que no se vea la barrita de Twitch. Bueno, esto si lo queréis ver en inglés lo tenéis en el canal oficial de Twitch de StarCraft. Y bueno, ahí el drone se consigue cargar al probe de Vishu. Venganza por la primera partida en el que el probe se cargó al drone de Jedong. Y si os dais cuenta, el walling que tiene que hacer Vishu es complicado en este mapa. Tiene que encerrar por esa parte de la izquierda y poner el canon muy pegado a Nexo. Porque es difícil cerrar a los Zerlings antes de que lleguen. Vas a tener que cerrarlos cuando ya pueden llegar a tus edificios. Es un mapa, ya os digo, la expansión es muy amplia. Y vemos que ahí se están metiendo por el pequeño huequecito que hay. Y me extrañaría mucho que Vishu no intentase cerrar ese huequecito con el probe. Aunque sea un par de toques. Ahí, ¿no ves? Lo intenta un polín, intenta distraerlos y bien. Se termina el canon y ahí ya Vishu saca sus probes para que los Zerlings no puedan pasar. Vemos que mete un pilón además delante del canon para que los Zerlings no tengan prácticamente superficie. Y sinceramente me gustaría ver otro canon por parte de Vishu. Bueno, Jedon que se lanza a muerte. Cuidado porque hay 8 Zerlings. Muere uno de los probes, muere otro probe. Y cuidado porque pueden rodar al canon. Se han colado 4 Zerlings de Jedon en la base de Vishu. Y esto es peligrosísimo porque el micro de Jedon es muy bueno en estas situaciones. Vishu es muy bueno migrando sus probes. Pero Jedon no va a dejar matarse esos Zerlings a la ligera. Va a moverlos siempre. Y en cuanto Vishu mueva sus probes, directamente va a mover los Zerlings. No busca el matar probes, sino que Vishu pierda tiempo de mining. Ahí vemos que en cuanto los probes han salido, él se va para atrás. Ah, buah, ha tenido un brutal micro Vishu que ha enganchado 2 Zerlings. Tiene un poco mala suerte Jedon-Hai sinceramente. Se le ha enganchado un Zerling, lo han succionado ahí hacia la línea mineral. Pero bueno, todavía hay 2 Zerlings y van a hacerle perder mucho tiempo de mining a Vishu. Vamos a ver porque tira otro probe más. Llevan ya creo que 3 probes esos Zerlings. Y esto es daño gratuito que está haciendo Jedon. Así que todo lo que sea daño gratis está muy bien. Vishu que además se quiere vengar en la base de Jedon. Pero bueno, ahí hay Zerlings, se carga en el probe sin demasiado problema. Y nada, Jedon lo bueno que tiene es que además va a scautear todo sin ningún problema. Va a ver los timings perfectos que va a tener Vishu. Tanto del Stargate como de cualquier tipo de cosa que haga Vishu. Así que por ahora Jedon con bastante ventaja en esta partida. Y bueno, te eché a leer Jedon que está haciendo también una base de abajo a la derecha. Vemos que se encuentra un fanático en mitad del mapa a esos Zerlings. Todavía no hay speed y sin speed es complicado que maten al fanático. Dudo que lo consigan matar. Probablemente ese fanático consiga bloquear el huequecillo ese que hay para entrar a la base. Y bueno, sale el segundo fanático. Y cuidado porque puede caer ese primer fanático. Y sí que va a ser importante porque luego eso, ese fanático podría bloquear esa parte de los canons. Y el perderlo es bastante duro. Y bueno, parece ser que Jedon se consigue hacer ahí... ¡Wow! Ha intentado bloquearle Vishu con el Stargate. Y Jedon se ha colado por entre los minerales. Y por fin Jedon que ya tiene speed de los Zerlings. Que pegan ya unos altitos bastante más importantes. Van a acabar con ese fanático en mitad del mapa. No, parece ser que el fanático va a acabar con todos los Zerlings de Vishu. Digo de Jedon. Y por fin Vishu acaba con el Zerling que había en la base. Así que ya se ponen las cosas un poco más normales. Y cuidado porque estoy viendo mucho puntito blanco moviéndose por el mapa por parte de Jedon. Y esto puede significar que va a intentar hacer algún tipo de ataque. Ya vemos que está siendo muy agresivo Jedon. Y cuidado porque yo cuento casi 12 Zerlings. Y además aquí el salir a mutas es posible. Si consigues hacer bastante daño con los Zerlings es posible salir a mutas. Con un par de Skurges al principio podéis intentar hacer un poco de daño. Y cuidado porque parece ser que los fanáticos de Vishu no están en posición. Y Jedon que se lanza con todo. Buah, pero yo creo que Vishu tiene ahí suficiente. No, parece ser que rodean al fanático y siguen llegando Zerlings. Y cuidado porque ahora ya no hay fanáticos. Y, uff, ahí uno de los dos fanáticos estaba muy tocado. Y parece ser que están cayendo el canon. Y una vez que cae el canon ahí van a haber fiesta. Además eso es un Artosis Pylon totalmente. Ese Pylon coge la Cibernetics, coge la Forja y coge la Gate. Y parece ser que ahí se le va a acabar la producción. Vishu que intenta hacer un poco de daño en la base de Jedon. Pero Jedon que puede básicamente tarjetear ese nexo porque es gratis. Y cuando vengan los pruebes matar más pruebes. Y parece ser que va a tarjetear. No, parece ser que sí que quiere tirar al fanático. Va a matar al fanático y una vez que cae al fanático todos los pruebes van a caer automáticamente. Y bueno, Vishu que da el GG. Jedon que ha conseguido entrar en esa base a duras penas con los Zerlings. Supo aprovechar el mapa. Es una expansión muy complicada de defender. Y Jedon que lo hizo bastante bien. Y bueno, vamos a ir directamente a la siguiente partida. A ver, porque además creo que hay bastante delay entre esta partida y la siguiente. Sí, 2-1. Vishu que va ganando 2-1 sobre Jedon. Y bueno, el mapa es Taukros. Taukros es un mapa de 3. Tenemos arriba a la izquierda en marrón a Vishu. El protos marrón. Y arriba a la derecha en naranjita a Jedon. El Zerg naranja. Vamos así consigo que se quite de una vez por todas el Overlay. Ahí está. Y nada, el mapa es un mapa de 3. Es un mapa que yo creo que a los protos les favorece un pelín. Pero bueno, es un mapa que tampoco es una gran ventaja para nadie. Vamos ahí que nos lo está enseñando prácticamente entero. Y bueno, Jedon ha salido a Overpool parece. Sí, Overpool por parte de Jedon. Y por su parte Vishu que saldrá probablemente a Forja. Y cuidado porque ahí Vishu es que es un tretas y es capaz de atacarte a través de los minerales. Se sabe todos los recovecos, se sabe todos los puntos del mapa en el que te puede hacer daño sacando ventaja con ese probe. Y vemos que estaba atacando ahí los drones de Jedon a través de los minerales. Y bueno, hay otra pelea ahí por el... Y cuidado porque le puede plantar un pilón. Sería raro porque la tercera base está bastante cerca y en este mapa no merece la pena. Y si Jedon consigue en el último segundo poner esa hatchery en su sitio. Tampoco le retrasó demasiado. Y parece ser que ahí va a salir más drones de Jedon para hacer esa tercera base. Y bueno, todo muy normal. Las partidas están siendo bastante igualitarias al principio. Uy, cae ese probe de Vishu poco característico. Creo que se le buggeó y se le quedó un poco parado. Y los Zedlings han conseguido hacerse con el probe. Y esto no suele pasar. Ya os digo que los probes de Vishu no se sabe por qué tienen más vida de lo normal. Y nada, Jedon que va directamente hacia la base de Vishu. Pero Vishu está más que preparado. Hay una forja, hay una barraca, hay un canon, hay de todo. Yo por ahí no veo que pase nada. Y bueno, parece ser que mandan otra vez el probe. Jedon que yo creo que quería ver si se podía colar, pero no. El canon de Vishu está muy bien de tiempo, de timing. Y nada, todo muy normal, muy estándar. Tres bases por parte del Zerg. Dos por parte del Protoss. Lo normal, que es lo que pasa siempre, es que Vishu saque el Stargate. Ahora, el Vishu build que se llama es Stargate. Y luego suele ser directamente fanáticos con pata y Storms. Pero bueno, en la primera nos sorprendió, intentó meter Dark Templars antes. Y Jedon que ha sorprendido en su última partida y ha hecho un push algo más rápido de lo normal. Y ha sabido aprovechar quizás que Vishu está siendo un pelín greedy y no ha metido solo el segundo canon. Si Vishu llega a meterse segundo canon se le hubiese acabado la fiesta. Entonces, a lo mejor Vishu está siendo demasiado greedy al principio y Jedon lo ha permitido. Pero en la última partida vimos que Jedon no permite ese tipo de cosas. Y si intentas recortar alguna esquina, él te lo va a hacer pagar cargo. Así que, bueno, vemos ahí por fin la Cibernetrix a punto de terminarse. Probablemente vamos al Stargate de Vishu enseguida. Y Jedon me gustaría ver si está haciendo la espiral o si va a intentar hacer algún otro tipo de estrategia. Porque básicamente ha salido a lo mismo en todas las partidas que ha salido a estándar. Y no ha salido más bien, no juega a macro ninguna de ellas. Y sin jugar a macro, si no consigues hacer daño en ese primer ataque inicial y que Vishu los ha parado muy bien. Ya vimos que se consiguió parar uno de los ataques bastante bien con fanáticos y otro con él matando los overlords y con un DT. Así que, por ahora a Jedon la agresión en Midgate no le ha salido bien. Y bueno, vemos ahí unos cuantos Zerlings y un fanático dándose un besito. Parece ser que van a cazar ese fanático. Uh, lo van a enganchar, sí, sí, sí. Cuidado porque puede enganchar. Ya tiene Speed y cuando hay Speed va a caer, va a caer. Sí, ahí cae el fanático, pierde un Zerling Jedon, que bueno, no está nada mal. Un fanático por un Zerling que siempre es bienvenido, ya que el fanático son 100 minerales y el Zerling son 25. Y bueno, Vishu con su build de siempre, Stargate, cita del logo Archivos Templarios. Y Jedon que está intentando esconder los overlords por el mapa para que esos corsarios los enganchen lo más tarde posible. Y esto es algo que hay que intentar hacer, chicos. Si juegas Cerch, esconder los overlords, normalmente te lo van a matar, pero si es lo suficientemente tarde como para que no tengas que sacar un overlord y puedas hacer los Skurges sin necesidad de crear ese overlord extra, mucho mejor. Y bueno, ahí termina la espiral. Así que Jedon lo más probable es que en cuanto pueda haga Skurges para intentar zafarse de esos corsarios. Y ahora es cuando cambiaría un poco la cosa, vamos a ver si Jedon vuelve a meter un montón de Hacheries y hace producción de Hydras como ha hecho en las otras partidas que no le salió demasiado allá. O si por el contrario decide hacer un poco más de macro. Todavía no ha salido ni una sola partida macro pura y dura de Lurker. Hacer un poco una chapada con Lurkers y con Skurges. Todavía no se ha visto. Los Lurkers han sido un poco anecdóticos. Hemos visto solo un Defiler y cuando ya la partida prácticamente estaba perdida. Así que vamos a ver que hace Jedon. Y bueno, parece ser que manda a los Skurges directos a la base de Bisug. Vamos a ver si consigue enganchar al Corsario antes de que salga del Stargate. Yo creo que sea su propósito. Y Bisug sabiendo, está haciendo un canon ahí. Y bueno, todo muy normal. Robot y Facility para poder hacer luego servers y drops. Los Skurges de Jedon que están viendo el percalve en el timing de los archivos templarios. Se intenta encarar ahí por si sale Corsario, pero el canon se va a terminar. Vamos a ver si Jedon lo ve. Si lo ve a tiempo. Perfecto. Y nada. Cuatro fanáticos en mitad del mapa intentando cazar a Soscelin. Soscelin que se podría intentar colar. Podría haberlo intentado, pero yo creo que no ha querido. No tiene demasiadas tropas y lo que le interesa es entretener a Soscelots para que esté en mitad del mapa sin incordiar demasiado. Si van directamente a la base a lo mejor lo pasa un pelín más Jedon. Así que yo creo que por eso los tiene ahí intentando molestar. Y bueno, parece ser que esta vez en vez de tanta hidra va a intentar defender con Zerlings. Pero cuidado porque probablemente los fanáticos de Bissu tengan el más uno ya. Y ya sabéis que fanáticos con más uno revientan Zerlings. O sea, pero de manera brutal. Y bueno, ahí lo estamos viendo que a pesar de haber mogollido de Zerlings, los fanáticos de Bissu están matando muchos de ellos. Pero bueno, es verdad que también había muchísima más Zerlings que fanático. Y además tienen Spice esos Zerlings. Así que parece ser que va a conseguir defretar ese primer ataque de fanáticos. Que va a explorar la parte de abajo. A ver si Jedon ya tiene una base por ahí. Por ahora no. Y vemos ahí la Sutel de Bissu. Que parece ser que probablemente... Yo creo que es un DT. Casi seguro tiene que es un DT. Vamos ahí que va con los Corsarios. Limpia los Scurges que había. Y ahora viene con la Sutel. Y probablemente intente atacar por algún sitio y luego dropee. Bissu no es el típico que manda el DT solo. No, no. Siempre te entretiene cuando tienes el... Cuando manda el DT siempre intenta entretenerte. Ahí está Jedon entretenido en la parte de delante. Y por eso lo está mandando justo ahora. Jedon que lo ve porque tiene un over. Y cuidado porque hay mogollón de unidades en la parte de delante de la base de Bissu. Y Bissu esta vez no tiene los canons. En las otras partidas sí que había muchos canons. Y cuidado porque es brutal la diferencia. Si esos cuatro canons tuviesen terminados sería otra cosa. Pero ahora están cayendo antes de terminarse. Yo creo que aquí va a ganar Jedon. Porque va a conseguir... Ya tiene overs además con Spitz. Así que ese DT que antes le dio tantos problemas esta vez. Yo creo que sí va a poder matarlo. Vamos a ver si consigue atacarlo. ¿Dónde están esos overs Jedon? Y sí, ahí por fin va a caer el DT. Y yo creo que aquí Bissu va a tener que dar la partida. Jedon que esta vez sí le sale bien la agresión. Y sí, GG. Bissu que da la partida. Y nos vamos a ir a la quinta y última partida. Entre estos dos titanes. Y sí. Bueno, vamos a ponerla desde este momento. Tampoco es interesante ver el early. Suele ser bastante normal. Bueno, vemos que por su parte Jedon ha hecho un 9 pull. Cuidado porque esto es salida muy agresiva. 9 pull ya sabéis que es lo más agresivo que puede hacer el Zerg. Bueno, está el 5 pull pero vamos. De las salidas que luego tienes alguna opción de economía. El 9 pull es la más agresiva de todas. Y es la que ha hecho Jedon. Y Bissu por su parte que ha hecho Forja. Y lo ha visto. Ha tenido suerte de explorar primero a Jedon. Y esto significa que va a poder prepararlo a tiempo. Va a meter el canon antes que el nexo. Si él metiese el nexo antes que el canon. Probablemente los Zerlings podrían haber hecho bastante daño. Pero no lo hizo. Así que nada. Bueno, vemos ahí que Jedon que está haciendo con los huevitos. Probablemente está haciendo Zerlings. Pero bueno, al saber que Bissu ya tiene el canon. Él lo está viendo ya Jedon. Sí, ha hecho dos drones y dos Zerlings. Y esto es algo más normal. Lo que ha hecho es obligar a Bissu a meter el canon. Y él entonces el sacar drones en vez de Zerlings. O sea, que si es Zerlings no van a conseguir hacer daño con ese canon tan temprano. Y bueno, es un poco la manera de paliar los efectos económicos que ha tenido el hecho de tener que salir a Ninepool. Así que bien por parte de Jedon. Que si ves que él te han visto. No tienes por qué comitearte ahí y sacar Zerlings porque sí. Sino que simplemente sacas drones. Y ya está. Y bueno, vamos a ver por qué Jedon mete esa tercera base. Y lo que me está preocupando es que no está haciendo nada con esas larvas. Ahí por fin empieza a producir otra vez. Estaba metiendo el gas y la tercera hatchery. Y bueno, vamos a ver por qué por ahora Jedon lo que ha conseguido es ganar de maneras muy agresivas. Muy disruptivas. Y Bissu cuando ha ganado las partidas era cuando ha conseguido defender esos ataques. Y luego se ha hecho con bastante ventaja. Y en mid-late Bissu ha sido bastante superior a Jedon porque las partidas que gana Jedon no le ha permitido llegar a late básicamente. Así que yo creo que Jedon se nota algo menos cómodo en late que Bissu. Recordar que probablemente este ya sea el último evento de Jedon internacional ya que luego se va a la mili. Tiene que hacer el servicio militar y después el servicio militar pues probablemente hasta que vuelva a jugar y demás sería raro luego verle en algún evento extranjero. O sea, probablemente siga streameando y demás pero yo no sé ni si seguirá el ASL o no. Yo creo que esta era su última ASL así que es una pena porque probablemente será la última vez que veamos a Jedon jugando una partida de contra pros de alto nivel. Aunque ojalá que no y que después del servicio militar vuelva que el Brood War siga con vida o el Remastered en este caso y ya veremos. Bueno, también notición, chicos no sé si os habéis enterado pero el StarCraft 2 es free to play ahora, el multijugador es free to play y la campaña del primer juego también es free to play. Por lo tanto, pues aprovechad porque podéis jugar multijugador gratis. Y bueno, Jedon cuidado porque está haciendo mogollón de Zerling, se está lanzando a cuchillo y yo creo que Bissu lo ha visto. Y Jedon no tiene prácticamente pola, casi toda su pola son Zerlings así que si esto no hace mucho daño lo va a pasar mal, mal, mal. Vamos a ver porque ahí los está escondiendo pero Bissu yo creo que ya sabe lo que viene. Tiene básicamente dos fanáticos y está haciendo un segundo canon y bueno, hay Jedon que intenta lanzarse pero el fanático está bien puesto. El otro también está muy muy bien posicionado y yo creo que Jedon lo va a pasar bastante mal. Está intentando matar los probes que están defendiendo pero hay mogollón de probes de Bissu que hay cuatro defendiendo esa parte. Siguen llegando Zerlings pero vemos que el fanático abajo es prácticamente imatable. El de arriba está durando la vida de un hombre y Jedon que parece ser que sigue perdiendo unidades. Y yo no sé si va a dar un GG ahora temprano o va a intentar remontar esta partida pero le está pasándole siempre. Está siendo muy agresivo, no le está saliendo bien y se complica mucho la partida para Jedon. Ese tipo de ataques con Zerlings al principio si no hacen daño como pasó en la partida de Bluestorm prácticamente te ponen en una desventaja insalvable porque el Protoss tiene muchísimo más eco que tú. Y bueno, vemos que Bissu ahora ya no solo tiene por eso ahí sino que tiene dos fanáticos, hay dos cañones. Incluso podría meter un tercero para estar extra 6 si cree que siga habiendo más Zerlings y yo creo que lo va a meter. En cuanto vea esto va a sacar probes Bissu y ahí llegan todos los Zerlings de Jedon. Bissu que saca probes a muerte y bueno, Jedon da directamente el GG, no había mucho más que hacer por no decir nada. Bissu tenía muy buena defensa, muy buen wall-in y nada, Jedon que intentó llevarse la partida por la vía rápida pero no pudo. Le damos a Jedon que no está muy contento. Y bueno, hasta aquí todo, el casteo de la partida de la Blitzcon, el showmatch entre Bissu y Jedon. Recordaros eso que estuvo casteando Stronger en las finales del StarCast 2 si que lo veáis. Que el StarCast 2 ahora es free to play así que podéis animaros a jugar el StarCast 2 los que no lo tuvierais. Y no mucho más, si os ha gustado darle a like, suscribiros y para cualquier duda o lo que sea pues esto de los comentarios. Me ponéis lo que sea e intento responder lo antes posible. Y nada, comentaros que la final y el tercer y cuarto puesto de la ASL está al caer. Son creo que el tercer y cuarto puesto del 5 de este mes y la final es el 7 así que las castearé segurísimo. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.